Amigos, este es su programa Entorno, es un placer saludarles una vez más. Estamos vía internet llevándoles esta transmisión desde la planta baja del Palacio Municipal de Isla Veracruz en la clausura de pintura textil del programa Aprende y Gana, autorizado por la Secretaría Nacional del Empleo con su delegación en Coatzacoalcos. Este curso también está avalado por el ICATVER y es muy importante que estemos aquí pendientes con este desarrollo de este programa donde se encuentra nuestro amigo Amado Mérida, Amado Mérida también y Rosario Mendiola que son los que están manejando este espacio. Amado, ¿de qué se trata este curso? Este curso es de pintura textil donde hay 25 beneficiarios, 25 señoras con la finalidad de aprender en todo tipo de pintura en tela, pintura textil, donde elaboran pues juegos de baño, cojines, servilletas, almohadas, forros para licuadora y otros temas más. Lo importante es que ellas aprendan para ser útil a la sociedad, pero sobre todo apoyar a sus familias en sus tiempos libres. Yo creo que esto es algo muy importante que le va a perdurar para toda la vida. Esas 25 señoras, ¿cuántas horas de curso tuvieron? ¿Qué beneficio tuvieron? ¿Tuvieron alguna aportación económica? ¿Qué pusieron ellas? ¿Qué les dio la secretaría? Mira, la secretaría te apoya con autorizar el curso al H. Ayuntamiento y la secretaría le da unas becas posteriormente y un reconocimiento por su labor, por su trabajo, por ser participante a este curso. Le da una beca económica aproximadamente entre 1.500 pesos. Pero sobre todo aquí el interés personal de la Secretaría de Trabajo es que aprendan a sus labores, que aprendan a pintar, que aprendan a ser útil a la sociedad. El curso tiene un mes y empiezan a las 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días, un mes completito. Sí, en unos minutos va a estar siendo clausurado ya este evento. ¿Qué le dirías tú a la sociedad? ¿Viene otro curso? ¿Hay más que hacer? Bueno, precisamente está por aterrizarnos un curso de cultura de belleza y otro curso de capacitación laboral para secretario y otro para empleados de piso de gobierno federal. Quiero agradecer también el respaldo que nos da nuestro alcalde municipal para modo de ser gestor de varias dependencias de gobierno del estado, ya que nosotros tocamos puerta para que aterricen algunos recursos y algunos beneficios para este municipio. Sí. Pues bueno, Amado, te agradezco la información. Vamos a seguir adelante con la cobertura de este evento que tendremos para todos ustedes vía internet. Ya vemos que se encuentran aquí todas las jóvenes, todas las señoras que estuvieron aprendiendo y vemos cómo se pudo tener la capacitación. Aquí aprendieron a realizar manualidades como bolsas de mano, cuadros, algunas pinturas en Texas, forros para baño, cojines, servilletas, en fin, diversas cosas que realizaron el día de hoy estas personas, bueno, que están exhibiendo aquí en la planta baja del Palacio Municipal y que sin duda es trascendental e importante como muchas cosas que se realizan en, que se están realizando aquí en Isla. Esta es parte de la información que le estamos dando a conocer el día de hoy para nuestros amigos cibernautas que nos siguen a través de entornonet.com.mx, nuestra página, y a través de Entorno TBC, nuestra página de Facebook también. Gracias por estar con nosotros. Gracias.